Buenos días señor director, buenos días señor subdirector, buenos días profesor, buenos días padres de familia, buenos días compañeros. Voy a exponer de mi maqueta el castillo de Chiang Kai. Y voy a explicar algo de su pequeña historia. Este castillo fue construido en 1922 por la dueña, doña Consuelo Amat y su esposo, don Rómulo Boggio. Este castillo fue construido por dos motivos. El primer motivo fue por amor al esposo y el segundo motivo fue para que sea una vivienda de 250 habitaciones. La construcción duró 10 años y la familia se mudó por tres décadas. El nieto de la fundadora vuelve al castillo en 1988 y abre las puertas al público en 1990. Actualmente el nieto, la fundadora, tiene 70 años y su nombre es Juan Barreto. En este castillo encontramos atracciones, la cultura Chiang Kai y también la Casa de los Espejos. Y también encontramos una réplica del barco Covadonga. Este barco Covadonga está hundido frente al castillo Chiang Kai a las profundidades del mar. Contra la guerra de los chilenos. Gracias.